Nosotras con Diana que puntualmente trabajamos en el nivel superior, lo que va a mostrar el nivel es una coreografía que a cargo de los chicos de educación física y después a cargo de los tres profesorados también se va a bailar una danza folclórica en relación a un área que es el área de corporeidad, que es un espacio curricular que tienen en primer año. Y a la vez se va a hacer el traspaso de mando de los caciques y hechiceras de las tribus que el profesorado de educación física tiene y eso también va a ser como un momento particular, sobre todo del inicio de la muestra y que cobra relevancia para el profesorado. Diana, claro, estamos hablando de que van a ser todos los niveles los que van a estar en escena hoy, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Así es, y por eso tanta expectativa. En este caso reeditamos una temática que se viene dando desde el año pasado que es pasión por la misión global. Entonces eso de alguna manera, esa temática engloba todo lo que los distintos niveles van preparando. Tratamos de pensar un cronograma en el que participen en forma intercalada los distintos niveles. Entonces, bueno, se van a encontrar con intervenciones del superior, de secundaria, de primaria y de inicial en forma intercalada y eso está bueno para que también vayan viendo en distintas edades qué es lo que se va haciendo. ¿A qué hora estará comenzando y, bueno, hasta qué hora se extiende si es que ya está más o menos previsto? Digo, porque son varios los cursos, los bailes, las puestas en escena. Sí, se comienza a las 20, que el inicio también es la formación y la presentación de todos los estudiantes de todos los niveles con sus respectivos abanderados. Después ya hay un cronograma, cada familia y cada curso sabe más o menos un horario aproximado de actuación. El horario de cierre... Alrededor de las 11 y media generalmente, ¿sí? Más o menos creemos que va a ser ese horario por la cantidad de números que están previstos. Fundamental, tenemos cantina, todo eso está bien previsto, ¿no? Sí, ya están prendiendo fuego la gente de la Unión de Padres, así que va a haber cantina, va a haber choripanes, bueno, panchos, bebida, no alcohólica, por supuesto, o, bueno... Y hay cerveza. Ya hay cerveza, sí. Así que eso también para la institución es no solamente una celebración para la comunidad, sino también un momento para, bueno, para compartir y cerrar el año con todo lo que para la educación y para la comunidad de las hermanas implica, ¿no? Bien lo decía Romy, ¿no? La Unión de Padres ya está laburando, esto es un trabajo de ustedes, de los chicos, durante semanas, semanas y de ensayos, pero también están detrás los muchachos, los padres, ¿no? Papás y mamás trabajando y dando la mano. Sí, es muy importante el trabajo que hacen. De hecho, bueno, para hoy a la noche también se esperaba la colaboración de papás o de profesores para que puedan colaborar con la actividad que hacen, porque son pocos los padres que están en la Unión de Padres y son muchas las personas que hoy van a demandar. Por supuesto que estar atendidas y poder comer y tomar algo. Entonces, para que eso sea posible, también es importante la colaboración de todos los que puedan. Eso se pidió en los grupos, pero lo vuelvo a reiterar, porque es importante que si en algún momento sus gurises no están bailando y quieren sumarse a colaborar, para nosotros es muy importante. Los montos de cada una de las cosas que se van a vender están publicados, pero bueno, más o menos los choripanes van a estar 800 pesos, los panchos 500 pesos, también más o menos 600 pesos las aguas saborizadas, como para que la familia pueda acceder a comer algo acá mientras están esperando, porque se va a hacer larga la noche. Bueno, Romy, yo cuando vine acá en el 2009, esto me llamó la atención, todos estos los sillones, aquí no entendía nada de qué se trataba. Es una escenografía clásica, típica, y bueno, mirá vos, porque nadie toca nada acá, está todo bien organizado y que llega primero, gana lugar. Sí, viste que se generan reglas como implícitas de organización y de tratamiento. Cada vez es más temprana también la llegada de los primeros sillones, año a año al colorido, a la identificación por colores de cada uno, se le ha sumado la cartelera, porque hay sillones que ya tienen carteles, lo que habla de que la comunidad va asertivamente acomodándose a las reglas de participación. Para nosotros, esto ya da cuenta de que por lo menos tenemos garantizada cierta presencia, que no es menor. Nosotros sabemos que los estudiantes traen consigo su familia, así que bueno, esto también nos llena como de alegría, como garantizado en relación a la presencia. Después el marco es mucho más imponente. Para mí, personalmente, Diana posiblemente concuerde, la imagen de todos los años, de la formación que se hace en el playón, de todos los estudiantes de todos los niveles, para mí es imponente. La foto que recuerdo del año pasado, desde las gradas, con todo esto completo, me parece que como institución nos deja como una huella en relación a la muestra, que es sumamente importante. Es una de las únicas ocasiones, aparte de la fiesta del Sagrado Corazón, en el que podemos estar todos los niveles juntos. Obvio, hay otras instancias de formación, o de celebraciones, de fechas especiales, sin ni más lejos nombré, la del Sagrado Corazón. Pero bueno, está el aire libre, en este marco, me parece que también es importante como para que nos reconozcamos ahí con el otro. No porque te roben el sillón, sino porque nos reconocemos como comunidad, pero sí. Así que gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.